Dos meses atrás, Berardi había contado que la conductora de la peña de Morphy estaba en una relación amorosa, y recibió amenazantes mensajes. El 31 de julio, a pocos días de que Jessica Cirio confirmara su separación de Martín Insaurralde, Estefi Berardi debutó como panelista en Poco Correctos, y contó una explosiva información sobre la conductora que la hizo enfurecer. Berardi contó que Cirio estaba viviendo una historia de amor oculta, tras la ruptura con el intendente de Lomas de Zamora, y recibió amedrentadores mensajes de Jessica exigiéndole que no siga hablando del tema. La panelista de Mañanísima, lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine, recordó el conflicto y reveló el inesperado gesto de Jessica hacia ella, tras el explosivo enojo. En el primer programa de Poco Correctos yo había contado que Jessica estaba enamorada. Tenía el dato. Nunca dije el nombre. Ella se recontra enojó. Terminé mal la conversación. Me pegó una apretada horrible, dijo Berardi. Seria, continuó. Ayer, ayer Mariana Bray dio el nombre del muchacho en socios del espectáculo. Tenía el mismo dato que yo, que era real. Jessica por alguna situación personal no lo podía contar. Lo entiendo, pero no era la forma de comunicarse. Entonces, ayer se retomó el tema en... No, 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 no